¿Cuál era tu personaje favorito de Naruto? El que tenía una cosita... El pelirrojo que tiene una cosita... Gara 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Mi chat justo hoy día se puso otaku Justo hoy día están opinando Cuando yo quiero ser otaku Ahí sí, vete a la mierda, cállate la boca Quiero yo, quiero yo Pero justo ella dice que le gusta el anime Y todos... ¡Gara, gara, gara!